Bienvenidos, El Ampli, parte de la familia Sonoro. ¿Cómo estás, Chenka? ¿Dónde te ubicas en estos momentos en tu cantona? Muy bien. Ahorita aquí en el corazón de nuestro país, aquí en la capital, tranquilo, relajado. Ha sido un arranque de año un poquito más relax de lo que normalmente estamos acostumbrados, pero pues el próximo a iniciar también las hostilidades de este 2024. Ok. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué número de Vive Latino es en el que participa el Panteón? Es el número 11. Ok. El número 11 más uno en España, el de Sevilla. Sí, sí, sí. Y sí, eso nos convierte en una de las bandas que más Vive Latino ha podido participar. Creo que a la par ahí de Liquids, por ahí, de Sonicos, creo otro, Soe, por ahí también en las mismas. Sí, sí, sí. Pero contentos, pues contentos siempre de tener esa plataforma, porque a pesar de que ya es una banda que tiene muchísimos años trabajando, el Vive Latino creo que representa así un parte agua siempre a la hora de que vuelves, tocas, y creo que es un medidor muy importante de vigencia también, ¿no? Claro. Oye, yo discutía con algunos amigos colombianos, entre ellos, pues la trascendencia del Vive Latino a nivel que ahora ya no lo es tanto, ahorita vamos a pasar a eso, pero es el festival de habla hispana más importante en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Lo consideras así? Sí, sí, sí. Coincido contigo. Creo que es un festival que fue el parteaguas primeramente, ¿no? Fue realmente un ejercicio que recuerdo aquellos años, en los noventas, que empezábamos a tomar Ciudad Universitaria y los espacios de rectoría, el estadio de prácticas de CEU, en esos inicios con bandas como Maldita Vecindad, como Santa Sabina, Panteón, Los de Abajo, qué sé yo, y eso creo que de vino e inspiró a los promotores y a la empresa, en este caso César, a hacer un festival que fue el primer festival liberoamericano de música, vive latino, ¿no? Creo que ahí es donde se concreta un movimiento que en las calles había estado sucediendo mucho de la mano, pues, de la cuestión zapatista, de muchísimas cosas que sucedían en ese entonces, que era también la ausencia de conciertos al aire libre en la ciudad, que estaban prohibidos también, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pues, bueno, o viene a caer en este primer festival y creo que desde ahí marcó el parteaguas de que el rock en México podía ser comercial y que podía tener una audiencia masiva. Y luego, al pasar de los años, creo que se fue convirtiendo justamente en esa plataforma, ¿no? En una plataforma en la que yo lo comentaba en la conferencia de prensa, te obliga a sintetizar tu show en un pequeño periodo de tiempo en el que tú sabes que el nivel de transmisión, el nivel de boca en boca, en el momento de boca a boca en aquellos tiempos cuando todavía no teníamos todo el acceso al internet y demás, pero con el paso del tiempo, pues, tú ves que se transmite por YouTube y entonces eso permite que llegue a otros lugares. Y creo que ahí también es donde las bandas pueden encontrar en eco para poderse aventurar, tocar en otros espacios, en otras latitudes, ¿no? Entonces, sí considero que se ha vuelto un parteaguas, fue un parteaguas en su momento, y una plataforma muy importante a nivel latinoamericano para poder exponer el trabajo del rock de cualquier país, de todas las bandas que han presentado ahí. Claro, de todos. Ahora ya hay un poco también de influencia de música en inglés. Pero bueno, oye, dime, ¿recuerdas el primer año que participó el Panteón en el Vive? Sí, inolvidable, inolvidable porque pues éramos una banda que a nivel Ciudad de México estábamos haciendo muchísimo ruido y había una gran avidez por vernos. Entonces, veníamos llegando de gira y justo caímos esa noche al Vive Latino, nos pusieron en una de las curvas, en ese entonces uno de los escenarios de las curvas, y rompimos todas las expectativas. Fue un concierto que mucha gente, cuando lo platicamos, muchos fans no lo disfrutaron del todo, porque era imposible la cantidad de gente que se negó ahí para poder ver a la banda. Recuerdo que sí había gente incluso colgando como de ciertas gradas de la parte trasera del Vive para poder ver, y que en algún momento algunos de los promotores nos decían, hey, ya, terminen, porque se va a caer alguien, que era tanta la avidez. Y fue un concierto, lo recordamos por esa parte, porque fue tan sorpresivo para nosotros la convocatoria que tuvimos en el escenario, para ser una banda, pues, completamente nueva. Y luego después eso nos llevó a tocar la segunda vez en el escenario principal. Y debo de confesar que esa segunda vez, un poco nos dejó un sabor de boca, un poco, este, pues, no amargón, pero sí un sinsabor ahí raro, porque aparte nos toca en medio de pericos y de escape. Y entonces, este, pues, la banda ya quería ver a escape, y nosotros todavía del todo no nos ubicaba todo el mundo, ¿no? Y claro. ¿Qué año fue la segunda vez? Ese fue en 2002. Ok. Entonces, sí fue, creo que 2002. Y entonces, pues, creo que también en un sentido estábamos muy verdes escénicamente, el escenario todavía no. O sea, de repente veníamos de, pues, de tocar en espacios muy pequeños, escenarios pequeños. Y de repente, pues, la fastuosidad del gran support del escenario central de Vive Latino es una cosa enorme. Entonces, yo sentía la obligación, pues, de llenarlo por un lado, no escénicamente, pero por otro, nunca habíamos tocado tan lejos uno del otro. Entonces, tenías al guitarrista a tres metros cuando siempre lo tenías aquí cerquita con el ámpli casi pegándote al oído, ¿no? Entonces, creo que eso, este, eso también fue una experiencia y no fue 2002, fue el 2001. El año siguiente, no, no. Normalmente hemos hecho periodos de dos años, o sea, uno sí, no, pero sí esa, fue 2001, que fue el siguiente año completamente, pero fue obedeciendo mucho a la convocatoria, que fue el primero que se desbordó completamente, ¿no? Yo no creo ni los promotores, ni nosotros esperábamos tal respuesta por parte del público. ¿Y el último qué año fue? La última vez que estuvieron en el Vive. El último año fue el dos, pues, fue previo a la pandemia. Creo que fue. ¿Ese fue ese Vive donde ya se veía venir la pandemia, o crees que fue un año antes? No, fue un año antes, un año antes, porque yo el día que se vino la pandemia, yo fui al Vive participando en el proyecto de José José. Sí, sí, con Memes. Y recuerdo que después de ahí, yo decía, bueno, al menos me despedí con un show, ¿no? Pero sí fue 2018 el último show que tuvimos. Y creo que también, pues, ha sido magnífico también mostrarle a la gente, digamos, pues, lo que va a ir, lo que ha ido creciendo y evolucionando la banda a nivel espectáculo y a nivel, pues, fan base, ¿no? De repente, pues, sí, hicimos el brinco de esa curva, de ese escenario pequeño al escenario principal al siguiente año. Después probamos del otro lado, del lado de los pits, en otro escenario, y también nos volvió a quedar pequeño. Entonces, a partir de ahí, la banda, pues, gozó, tuvo la fortuna de estar, pues, prácticamente en el escenario principal la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, ya con un carácter de headliner. Y, pues, siempre considero que es una buena prueba de vigencia y de también qué tanto has crecido a nivel espectáculo en tu propuesta, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y tú qué opinas de que de unos años para acá, ya tiene bastantes años, haya ya injerencia de grupos extranjeros que no cantan en español? Pues, yo creo que, en un sentido, es interesante ver que también, digo, dada la migración de hace muchas décadas y muchas generaciones de mexicanos o latinos a Estados Unidos, pues, de repente, también empezó a haber un montón de bandas que en sus filas, bandas anglosajonas, que en sus filas tienen músicos latinos, ¿no? Como en el caso de Sublime, como en el caso de, no sé, uno nunca ha tocado Slayer ahí, pero que son bandas, pues, de habla inglesa que tienen en sus filas músicos latinos como los Black Pumas, qué sé yo, hay muchísima gente, muchísimos latinos, mexicanos, que están tocando dentro de ese esquema, el mismo chino moreno de Deftones, por ejemplo, ¿no? Creo que es una buena alternativa invitar a bandas también, digamos, que no sean propiamente latinas en un sentido, el carácter también del festival se ha vuelto un poco más global, ¿no? A pesar de que es un festival que en su nombre lo dice Vive Latino, pues, también ha llegado a muchísimos lugares que simplemente conocen a México porque, o músicos, pues, de otros países, de Dinamarca, de Suecia, qué sé yo, que conocen a México porque el festival vive latino, ¿no? Entonces, creo que en un sentido es tan válido como invitar ahora, pues, a géneros musicales completamente distintos como el regional mexicano, ¿no? Cuando te ibas a imaginar ver a los Tigres del Norte, este, o a los Tucanes de Tijuana, tocando en el Vive Latino, y sin embargo, a veces, incluso ahora, a cómo es el rock actualmente, creo que acaban siendo más rockers los del género, este, regional, que los propios rockeros, sentido de la fiesta, el cotorreo, el desparramo, pero, este, pero creo que, pues, sí, es muy válido el tener como propuestas, lo hemos visto también en otras propuestas de festivales como Pal Norte y demás, donde de repente está tocando Slicknot, luego Panteo, luego Gran Silencio, y luego Belinda, o qué sé yo, ¿no? Y hay quien le gusta y quien no, pero creo que también obedece mucho a, a los tiempos, a la actualidad, a la apertura de medios, de las redes sociales, de muchísimas cosas que hoy por hoy nos han hecho más, más plurales, y creo que eso es lo que siempre como Panteón tratábamos de hacerle entender a nuestro público el valor de la pluralidad, y creo que, pues, esto es, sería como ridículo quejarnos de eso, si es lo que hemos querido siempre, como algo, algo plural en la propuesta musical, ¿no? Esto me lleva a el último sencillo, lo último que se supo de ustedes a nivel grabación, que es esta colaboración con Los Ángeles Azules, y con Santana en, a todos los rumberos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegó la propuesta? Así rapidito para no quitar... Pues, básicamente fue una propuesta de Los Ángeles Azules, que no habíamos, habían participado ya con todo, menos con nosotros, entonces, de alguna manera, cuando llegó la propuesta a mis oídos, me pareció algo muy bueno, yo soy amante de la cumbia, siento que la cumbia es el nuevo punk, así lo manifiesto, con camaradas del son rompepera, es una música también muy contestataria, muy de la calle, muy urbana, muy representativa de México, y, pues, bueno, para nosotros fue como muy lindo que pensaran en nosotros, y luego de la mano, pues, de un gran monstruo del rock, como lo es el maestro Carlos Santana, una colaboración que, la verdad, disfruté mucho hacer, y la banda creo que es lo mismo, y, pues, creo que es de esa parte de la que nosotros hemos venido hablando mucho, la música de Panteón, si bien nacimos dentro del movimiento, es que también la propuesta musical de Panteón ha sido muy diversa, en muchos de los sencillos que hemos lanzado, recién antes de ese, habíamos lanzado el sencillo de Don't Speak, que es una versión que hacemos junto con, con Marcia, la vocalista de The Skins, de allá de Londres, y la queja, entonces, como esta parte de irnos a esos, a esos polos, y creo que, pues, ha sido muy divertido, también el poder trascender los géneros, y poder aportar en otros géneros que, que, que de repente piensan que, que tenemos un buen talento para abundar, y para poder juntarnos y hacer música, ¿no? Claro, que hacen buena comunión. Exacto. ¿Y se va a escuchar esta rola en el Vive? Esperemos, esperemos, yo todavía estoy armando el set list, justamente soy el responsable de, de ver, y de, y de, me gusta mucho a la hora de elegir el set list, contar historia a través de él, que vaya como con una consecución, entonces, pensarlo bien, porque, pues es el Vive Latino número once, y la gente, pues espera, justamente ver canciones del nuevo catálogo, pero también canciones muy viejas, entonces, realmente el, el tiempo de escena es muy efímero, o sea, es una hora, entonces, dentro de esa hora, hay que sintetizar mucho de lo que ya en 30 años de trabajo se ha hecho, ¿no? Y también ofrecerle a la gente lo mismo, ¿no? Creo que en eso, en ese sentido, Panteón ha ido, pues siendo propositivo en la cuestión escénica, en la cuestión de montar un espectáculo, que a la gente también lo entretenga, y le dé cuenta también de que ha ido creciendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues el set list va a estar bien nutrido, muy poderoso, eso sí, ¿no? Esas, hay que sintetizar esa hora que son aproximadamente 12, 13 canciones, en algo que a la gente no la deje respirar durante el momento que nos toque el escenario a nosotros, ¿no? Oye, siempre, siempre se bajan con la adrenalina a tope, porque ustedes están acostumbrados a dar shows de más dos horas, de dos horas, y en el vive es una, y, y cómo le haces para bajarte esa adrenalina que, que se te quedó ahí a la mitad. Pues, antes, fíjate, debo confesar que antes no bajaba, ¿no? Antes era seguirse la fiesta y con toda la adrenalina full, ahora me doy el tiempo justo de meditar, de secarme, de bajar un poquito, y poder como disfrutar también esa parte. Yo creo que ahora, ya un poco más maduramente hablando, ahora valoro mucho el descanso, valoro mucho el después del show, y, y sobre todo, dar por, dar por hecho que lo más hermoso de esa noche ya sucedió, que es estar en el escenario con el público. Entonces, este, ahora la adrenalina, sí la bajamos un poco más tranquilamente, meditando y respirando un poquito, y después de eso, muchas veces ya es, sabes que ya no tengo mucho que hacer aquí, pido mi camioneta, vámonos al hotel, y también ha sido una experiencia muy linda, poder también valorar el descanso, que de repente, para nosotros como músicos, pues, si sometemos al cuerpo un castigo intenso de, de, de no dormir, de desveladas, de no descansar bien, porque estás en la camioneta todo torcido, en el avión, qué sé yo. Entonces ahora, el poder cerrar una noche intensa, con toda esa adrenalina, y poder entender que ya la parte chingona de toda la noche, ya sucedió, y que el resto, merece como, como, como que se quede ahí, como ese es el espacio más chido de, del músico, está arriba del escenario, es la catarsis chingona, la comunión chingona, y después ya el resto, el resto es meramente un trámite, ¿no? O sea. Ok. Buenísimo. Oye, bueno, pues ya para terminar, ¿qué sigue para el Panteón este año? Pues ahorita, va a haber giras. Nuevo disco, sobre todo, es algo que, que nos atañe, porque venimos de un disco maravilloso, que se llamó Ofrenda, y que fue un, un disco que nos trajo muy gratas experiencias, también en lo, en lo particular, en lo vocal, fue un reto poder, interpretar todas esas canciones, de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, de Camilo Sexto, y creo que ahora lo necesario es un disco, de Inéditas, de Panteón Rococó, justamente, y, y, pues estamos buscando justamente el tiempo, para poder sentarnos a grabar, y eso es lo que yo creo que viene, pues, prontamente, aparte de, obviamente, la presentación dentro del Vive Latino, por ahí tenemos el festival Bésame Mucho, en, en Austin, Texas, ahora que se va, ahora cambió de sede, ahora va para Austin. ¿Ya estuvieron ustedes en el de Los Ángeles? Lo que estuvimos en el de Los Ángeles del año pasado, el de este año no, pero ahora fuimos para, para, para Austin, y también es loco, es hablando un poquito de esa pluralidad, ¿no? De repente tener también este escenario, con un montón de propuestas, desde el pop, desde el grupero, pasando por el norteño, la banda, el rock, es interesante, porque, pues, antes no se hubiera, pensado, que los festivales fueran a ser de ese, de esa magnitud, de esa pluralidad, yo me acuerdo alguna vez, este, en, en los noventas, en los principios de los noventas, que se hizo este esfuerzo llamado, la ola de Coca-Cola, que entonces, en el estadio Azteca, y entonces eran cuatro escenarios, la rocola, exacto, y de repente, ahí, pues, tocaban los Tigres del Norte, y luego la Lupita, en el otro escenario, y luego, en el otro lado, la sonora satanera, y fue un intento, que en su momento, no floreció tanto, porque el público, no estaba preparado, pero creo que ahora, es muy diverso, entonces, vamos a hacer eso, y tenemos el disco nuevo en Puerta, que es lo que, nos atañe, meternos a grabar, y este, y a componer canciones nuevas. Sí, ya urge material nuevo del Panteón, porque, pues, la vigencia ahí siempre se demuestra, ¿no? O sea, cuando quieres que la banda, esté pendiente, de que ahí sigues, pues, lo mejor es entregarle material nuevo, ¿no? Que digo, en el Vive habrá oportunidad, de que entren en contacto, con muchísima banda, y dejarles saber, que ahí viene el disco, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, te agradezco mucho, Shenka, este, esperemos, tener la oportunidad, de echarnos una charla, allá y en nuestro estudio, donde grabamos el podcast, ahora que hay un chance, pero bueno, este adelanto estuvo buenísimo, y nada más te pido el favor, que mandes un saludo, para todos los fans, y todo, porque te voy a contar algo, uno de los videos, que más seguidores tienen, nuestro podcast, o nuestro video podcast, en YouTube, es ese video, que nos hicieron favor, de compartir de su oficina, donde están en el metro, ajá, entonces, hay muchísima gente, en el ampli, que sigue al Panteón, y ese video, es ya épico, en nuestra plataforma, se lo agradecemos mucho, a tu oficina, que nos lo compartieron, y ese video, ya es épico, lejos de que nosotros, lo hayamos publicado, debe de tener millones, de reproducciones, por todas partes, qué chingón, qué chingón, cómo es tu experiencia, rapidito, así esa del metro, qué onda con eso, maravilloso, creo que también, es una parte, como de poder tener, un contacto, un poquito más cercano, que a veces es muy complejo, porque de verdad, en algún punto, Panteón Rojo, creció tanto, que hasta a nosotros, se nos desbordó, y en un punto, llegó a ser muy complicado, lo que a mí me gustaba mucho, que era platicar mucho, con los fans, cuando nos veíamos, previo a la tocada, que llegaba yo temprano, antes de que nos tocara, se tomabas unas fotos, platicabas un rato, con la banda, tengo muchos grandes amigos, que nos conocimos, justamente ellos, viniendo a los primeros conciertos, de Panteón Rojo, y ahora de repente, se volvió tan caótico, y tan difícil, porque es atender a miles de personas, y pues, quieras partirte, pero a final de cuentas, creo que tratamos de siempre, tener como este contacto, somos una banda, siempre lo digo yo, de calle, de piso, no estamos ahí en la oficina, o en el hotel, todo el tiempo encerrados, salimos, nos empapamos de lo que hay, y es lo que nos da la posibilidad, de seguir escribiendo canciones, que tengan que ver con el entorno, de la comunidad, entonces, pues a toda la banda, el amplio, soy el doctor Shenka, vocalista del Panteón Rojo Coco, y los invito a ver, a esta entrevista con el Negrito, siempre se platica a gusto, y sobre todo, es un gusto poderles decir, que nos vemos, el próximo 16 de marzo, en el Vive Latino, por onceava ocasión, Panteón Rojo Coco, a llenar ese escenario, un placer Shenka, y muchas gracias, muchas gracias Marisol, y nos vemos pronto, y por supuesto, nos vemos en el Vive, muchas gracias, hasta luego, bienvenidos, el ampli, parte de la familia Sonoro,